Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los presentes en este acto. Se trata de una conferencia organizada dentro del marco del Seminario de Humanidades que dirige don José Manuel García Ramos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. En nombre del profesor José Manuel García Ramos, me corresponde a mí hacer la presentación de la conferencia y del conferenciante. Bueno, entonces, en nombre también del mismo damos las gracias, por supuesto, a la FUE, a la Fundación que nos acoge en esta ocasión. Bien, el conferenciante es el profesor don Miguel Osorio. El profesor es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales y es director de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido, además, director de la Fundación Juven y posee una fecunda trayectoria tanto en la investigación universitaria y académica, como acredita el que haya obtenido un sexenio de investigación por la ANECA, la Agencia Estatal de Reconocimiento de la Investigación Española, como las numerosas publicaciones que tiene, que tiene, que ha dado a luz, ¿no? Entre ellas hay muchas que justamente versan sobre el tema que nos va a ocupar esta tarde, que es el tema de la inmigración, entre otros temas, ¿eh? No es el único que ha tratado. Además, también tiene una fecunda trayectoria no solo en investigación, sino en gestión, como muestra lo que ya hemos comentado acerca de su currículum. Bien, junto a todo esto, yo quisiera expresar, puesto que hace muchos años que nos une la amistad, pues un par de datos, un par de aspectos de su trayectoria y de su personalidad, que creo que pueden ser interesantes conocer esta tarde. El primero es su compromiso social, constante, y que estaba ya presente desde sus primeros pasos en la universidad, en su formación universitaria, como testimonian la organización de numerosas actividades, congresos, incluso de responsabilidad social corporativa y actividades de tipo social, ¿no? Además, él hizo la tesis doctoral, precisamente, sobre RSC, responsabilidad social corporativa, y en aquella época, pues, tuvimos la ocasión, justamente, los dos, como ya éramos amigos, pues, de intercambiar información sobre el tema de la humanidad social corporativa. Y el segundo rasgo, simplemente, que quisiera destacar, al conocerle personalmente, es la profunda espiritualidad, el profundo sentido cristiano, que acompañan siempre al profesor, y que se encuentran presentes, como no podía ser de otra manera, en el propio título que nos propuso, y que nos pareció muy bonito, muy atractivo, y aceptamos de inmediato de su conferencia, que paso a recordar, dos puntos, fui forastero y me acogisteis, el reto de la inmigración y de los refugiados. En el propio título se ve esa dimensión, digamos, espiritual, también, del ponente. No hace falta resaltar la gran actualidad del tema de la inmigración y de los refugiados en España, y, en realidad, en el mundo entero, ¿no? Y más todavía, después de la invasión rusa de Ucrania, si cabe, en Europa, ¿no? Bueno, pues simplemente quería, ya termino y paso a cederle la palabra, como es lógico, simplemente quería aclarar que después de que proceda él a la exposición, bueno, va a presentar una serie de materiales, por cierto, un vídeo inicial, ¿verdad? Y después una presentación, si todo funciona bien, pues, digamos, recibiremos eso, y si no, pues directamente nos hablará, por supuesto, también. Pero, simplemente quería decir para la organización que después de que él haya terminado su exposición, abriremos un turno de preguntas para que cualquiera pueda intervenir sobre este tema, el tema de la inmigración y los refugiados, que tiene sus luces, que tiene sus hombres, y que las personas, ¿no? Pues muchas veces tienen mucho que decir, y nosotros estamos encantados de que haya diálogo y debate después de la intervención, y el profesor, pues, tendrá bien, intentará, procurará responder y atender, ¿verdad? a la intervención y al diálogo participativo de todos los presentes. Bueno, pues, sin más, muchas gracias de nuevo a todos por asistir a la conferencia, y tiene la palabra el profesor. Muchas gracias. Gracias, Javier, y gracias a todos. Me considero en un salón familiar con vosotros, porque os conozco a la mayoría, y os agradezco mucho que perdáis tiempo esta tarde escuchándome. Si algo os aporto me quedaré muy satisfecho. Y, bueno, creo que sí que el tema responde, como dice Javier, a algo que nos interpela. No es algo, cualquier cosa, sino algo que nos interpela. Cuando escuchamos en la televisión hablar de la guerra de Ucrania y de los refugiados, pues, algo nos conmueve, ¿no? Y por eso sí que merece la pena, a lo mejor, pararse a pensar un poco en este fenómeno de la inmigración y los refugiados. De inicio, además de dar las gracias a la Fundación Universitaria Española, a Javier Barraca y a Donatella, que me habéis propuesto esta conferencia, y a la sección de Regnum Christi. Pues, deciros un poquito el esquema. Va a ser, primero, un vídeo cortito de unos testimonios de inmigrantes y de españoles que han emigrado en el pasado. Es un vídeo de cuatro minutos. Luego nos haremos un par de preguntas sobre la crisis de Ucrania y sobre la inmigración, la realidad de la inmigración en España, principalmente. Vamos a hablar de actitudes. ¿Qué actitudes se podrían tener o podríamos tener ante esta realidad? Y luego vamos a intentar entender nuestras reacciones, porque esta cuestión, junto con inquietud, a veces nos genera también miedo, el miedo a cosas que no podemos controlar, que no podemos manejar, a esas vidas complicadas que nos presenta la televisión. Y hay una serie de etiquetas sociales que empezamos a generar sin darnos cuenta, a veces, que pueden ser dañinas para toda la sociedad, no solo para nosotros, sino para todos. Y, finalmente, en mi exposición, expondré un poco a raíz de Mateo 25, por qué Jesús de Nazaret se define como inmigrante. Fui forastero y me acogisteis. Jesús se definió como extranjero, como inmigrante, y dedicó toda su vida a ir de pueblo en pueblo llevando una buena noticia. Entonces, creo que tiene mucho de oportuno hablar un poco de la perspectiva cristiana, de la inmigración, con algunas de las reflexiones de la doctrina social de la Iglesia y alguna propuesta que nos hace la Iglesia para este tema. Así, sin más, vamos a empezar con el vídeo. Tampoco me entiende. Estos últimos años parece que recuerdan más un cierto sector de españoles que también nosotros una vez hemos sido inmigrantes. Pero, por otro lado, hay como una autodefensa de cada persona de olvidarse un poco o disfrazar un poco aquello que ha sido desagradable. Como, por otra parte, lo hay en sentido contrario. Quiere decirse que cuando estás allí, claro, te acuerdas de lo mejor de aquí, lo que para ti es mejor de aquí, y al revés. Y yo creo que la inmigración no es para nadie. Ojalá se solucionaran todos los problemas económicos que hay en todos los países para que la gente no tuviera que emigrar. Yo creo que es un desarraigo terrible para todos. Mi percepción es que nadie debe de perder su identidad. Una cosa es tener o no tener identidad, y otra cosa es rechazo hacia el país que te acoge. No, no, no. Todos tenemos los mismos valores. Ninguna cosa es ni mejor ni peor que otra, simplemente es distinta. Yo, desde luego, pienso que deberíamos ayudarles. Y además que nosotros tenemos una deuda histórica, porque España ha sido un país de inmigración, y entonces ahora tenemos que aprender y ayudar a la gente que emigra a nuestro país. Ellos pueden me enviar, pero no pueden hacer. Ellos me dejaron aquí y me dijo que no pueden trabajar porque no tienen papel. En tres años. Es verdad. Porque hay países donde no tienen papel, se trabajan en nuestro país. Pero los españoles no hacen. Hay miles de personas que vienen aquí sin papel, y están aquí en España. Así que creo que, de todas las formas, Dios nos aide, y ustedes también, que la vida es simple. Desde aquí a diez años, vamos a tener en España una sociedad multiracial. Multiracial. Es el futuro de todas las naciones. Ninguna nación hará poder vivir en autarquía. Es decir, estamos llegando a una inmigración selectiva. Es decir, no vamos a mirar a una persona por su color, ni tampoco por sus orígenes, más bien por su capacidad, por lo que él puede añadir, para poder desarrollar este país. Que todos amamos. Yo España considero España como mi segunda patria. Mi segunda patria. Amén. 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 ¡Gracias! Porque son entrevistas a españoles que emigraron en el pasado y a emigrantes que han llegado a España en estos años. Un documental de Luis Deltel que me parece que está muy bien. Bien, empiezo con esto porque ¿cuántos de vosotros no tenéis nacionalidad extranjera? Ya algunos se han presentado aquí, mi compañero de Chile, por ejemplo. ¿Y cuántos no tenéis padres o abuelos de otras ciudades? ¿No? Mi amigo Eduardo Valenciano. ¿O cuántos no tenéis antepasados que emigraron o que vinieron de otro lugar? Mi amiga Donatella de Italia, ¿no? Abel a Italia. Pues al final todos somos extranjeros. Porque todos estamos hechos de un pasado, de una genealogía en la que se han ido mezclando distintas ciudades donde han vivido nuestros padres, nuestros abuelos. Por ejemplo, mi padre era de Lugo y mi madre es madrileña. Pues yo me siento medio gallego y vivo en Madrid toda la vida. Pues al final uno es de donde se siente y de donde su genealogía le va haciendo que no seamos ni la leche ni el café y seamos más bien café con leche. Es decir, que en el fondo no somos todos tan café Colombia como nos creeríamos si no somos más café con leche. Todos estamos mezclados de distintas procedencias, de distintas experiencias que en nuestra vida nosotros y nuestros familiares y nuestros abuelos han tenido. Y por lo tanto nos podemos poner en el corazón, en la cabeza de estas personas que ahora miramos como diferentes, ¿no? Los inmigrantes, los refugiados. Y hay una realidad... A ver si consigo darle esto... Vale, perfecto. Hay una realidad que es que nuestra naturaleza dice que somos seres vivos pero diferentes de las plantas. Entonces tú a una planta no le puedes pedir que salga corriendo porque tiene raíces y ha sido creada para ser plantada. Pues resulta que a nosotros nos han creado para movernos. Dice Platón que somos seres bípedos e implumes, es decir, con dos piernas y sin plumas. Y a esto respondió con ironía Diógenes diciendo, bípedo e implume o animal de dos pies sin plumas. Pues eso debe ser como un gallo gritando por las calles, este es el hombre de Platón. Bueno, la anécdota está mal contada pero quiere decir que al final Diógenes decía que si realmente éramos un ser bípedo e implume éramos como un gallo sin plumas. Al final, ¿qué quiero decir con esta tontería? Pues que estamos hechos para el encuentro y para la relación con los demás. Tenemos piernas para movernos, para buscarnos la vida, para luchar por nuestros sueños, para ir al encuentro con el otro. Y eso es lo más importante para poder entender que las migraciones son fenómenos naturales. Es decir, es el fenómeno tan natural y tan antiguo como el hombre. El hombre desde que nace, allí en la prehistoria, se va moviendo, va migrando en búsqueda de un objetivo. Al principio buscaba la caza y se iba cambiando de lugar de residencia para buscar donde había caza. Luego se iba moviendo por el clima. Cuando el clima le hacía imposible vivir en una zona, se movía a otra zona. Y luego en el mundo moderno nos movemos por una cuestión de supervivencia principalmente, por motivos principalmente económicos, pero a veces también nos movemos por sueños, por buscar un amor, por acompañar a una persona o a un grupo. Y tenemos distintos motivos que son nuestros sueños. Como decía este documental, nuestro país soñado representa aquello por lo que nos movemos, por lo que nos cambiamos de ciudad, por lo que nos cambiamos de país. Y por lo tanto, nosotros podríamos entender que esto no es una cuestión necesariamente de debate, sino una cuestión de observación del ser humano. Las migraciones son un fenómeno natural, como la vida misma. Pero también podemos reflexionar un poquito más sobre quién es ese ser humano. Y la definición que más me gusta es la de Homo Viator, el hombre como peregrino en esta tierra. Al final, el ser humano tiene un nacimiento, un recorrido y un final. Pues en ese recorrido, ¿no?, que podría simbolizar esa maleta que hemos puesto ahí, pues tenemos nuestros objetivos, ¿no? Es un paso por la tierra el que hace el ser humano en búsqueda de un sentido, en búsqueda de su felicidad. ¿Y quién de nosotros no dejaría su tierra para buscar su sueño, su oportunidad, su felicidad? ¿Una vida mejor? Pues todos nosotros. Si tuviéramos que vernos en esta circunstancia de luchar por nuestro sueño, luchar por nuestra familia, luchar por una oportunidad de tener una vida mejor, lo haríamos. Y nos encontramos de repente con un fenómeno dramático como la guerra de Ucrania, ¿no? Por poner un ejemplo de la cuestión de los refugiados, pues creo que todos, como decíamos antes, estamos muy conmovidos por esta realidad. Como veis, ya en este mapa, ya se han tenido que desplazar de Ucrania más de 5 millones de personas. Y se han desplazado a estos países que veis alrededor, destacando principalmente el caso de Polonia, donde hay prácticamente ya 3 millones de ucranianos desplazados. Y no solo destacan por el número, sino, como comentaré ahora, por otra cosa. Deciros que en España, hace 10 días, habían llegado ya 140.000 personas de Ucrania, desplazados por esta guerra. Pero ya estaban recibiendo en España 112.000 personas de origen ucraniano. Por lo tanto, tenían una red de acogida, en parte, pero la más importante de las redes es el calor y la acogida a los españoles, que está siendo excepcionalmente bueno. Pero también os quiero contar la historia de Mateo. Mateo Abut ha nacido en España hace dos semanas, el 25 de abril, en Arganda del Rey. Y es el nieto del guarda de una pequeña finca agrícola que tiene mi familia, Camino de Chinchón. Este niño viene de Ucrania. Su madre, Liliana, intentó salir del país cuando empezó la guerra, a la búsqueda de reunirse con su marido, que estaba trabajando en Francia. Y entonces se fue hacia la frontera con Polonia, para intentar reunirse con su marido y con su padre. Su padre salió de nuestra finca en coche a recogerles. Ella tuvo que abandonar su coche a 20 kilómetros de la frontera, embarazada de 8 meses. Y esos 20 kilómetros los hizo andando con su embarazo. Entonces, finalmente consiguió llegar a la frontera. Iván, que es su padre, la recogió a ella y a su marido y se vinieron para España. El niño felizmente nació hace dos semanas. Y el padre está trabajando en la finca porque sabéis que a los refugiados ucranianos se les está facilitando el permiso de trabajo por estas circunstancias excepcionales de venir huyendo de una guerra a España. Por lo tanto, no solo quería hoy hablaros de números, sino hablaros de personas concretas. Y Mateo merecía un poco de protagonismo en esta charla. Yo le vi el sábado pasado, es un niño muy rico. Ellos no hablan todavía ni papa de español, tampoco hablan mucho inglés. Pero así por signos más o menos nos entendimos. Está fenomenal y están empezando ahora su etapa en España a la espera de volver algún día a su país, que es lo que desean. ¿Qué actitudes podemos tener o podríamos tener ante una crisis como la de Ucrania? Lo primero que tenemos que ser muy conscientes, y todos lo somos, que esto es una emergencia humanitaria. Es decir, es distinto una migración natural o una persona que llega en avión o en autobús, como llegan el 95% de los inmigrantes a España, que llegan en avión y en autobús. Entonces, no, no, lo de las pateras no es mayoritario, aunque nos lo haga creer a veces los medios de comunicación. Eso es un 3% de la inmigración que hay en España. Aunque es un drama, pero no es lo representativo. Por lo tanto, esto es una emergencia y tenemos que responder como se podría responder a una emergencia, rápidamente. Son personas que están huyendo de la guerra, ¿no? Entonces, muchas veces, madres con hijos, porque los padres están luchando en la guerra y necesitan de una acogida, vienen pensando en volver prácticamente todos y muchos sin hablar español, aunque hay algunos que hablan inglés y algunos pocos español, pero la mayoría no hablan ni papa español, entonces, pues se están, se están un poco organizando y resolviendo las cosas como pueden, ¿no? Algunos se quedarán porque al final, a poco tiempo que vayan estando en España y esta guerra, una de las cosas terribles que va a dejar es un país destruido. Ya habéis visto las imágenes de cómo están Mariupol y las distintas ciudades devastadas. Luego volver ahí inmediatamente, cuando finalice la guerra, no va a ser posible. Pero sí es verdad que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que vienen por un tiempo. Vienen por un tiempo a España y se les está recibiendo, pues, de la mejor manera. Sabéis que a los niños se les escolariza en 48 horas. Están en un colegio, metidos, que se les está dando permiso de trabajo por la situación excepcional que hay a estas personas. Y, bueno, y la reacción de España, como suele ser siempre, excepcional. En ayuda económica, material, abriendo casas a estas personas, está siendo una respuesta, pues, increíble. Y de Polonia, lo que os decía, como ejemplo de acogida, lo bonito es que sepamos que los polacos no los están dejando en tiendas de campaña y polideportivos, sino que los están metiendo en sus casas. Es decir, según cruzan la frontera y de manera más o menos organizada, lo que está haciendo la sociedad polaca, respondiendo a esos valores que tiene, es abrir sus casas a los refugiados. Y están, la mayoría, también está siendo un desborde muy grande, la mayoría están en familias, en las casas de la gente. Lo cual creo que es un dato a tener en cuenta cuando pensamos en estas situaciones. ¿Qué haríamos nosotros, no? Y no es nada fácil la respuesta. Vamos con la inmigración natural. Una patera española llegando a Venezuela en el año 49. Esta es una foto del diario venezolano Agencia Comercial, de la noticia que publicó entonces, de un barco lleno de personas que podríamos llamar inmigrantes ilegales, pero resulta que son españoles. Estos españoles están llegando a Canarias, como tantos españoles llegaron a América o a Europa durante estos años a buscarse la vida. Y fijaros cómo cambia la vida. Ahora la foto de la patera es con personas de África, ¿no? Pero realmente esta foto hace que pensar, ¿no? Y por daros algunos datos sobre la inmigración, no pretendo que sea una charla para aburriros con datos, pero sí daros unos brochazos de pintura, dado que hay artistas en la sala, pues vamos a pintar un poquito una panorámica de la inmigración en España en una diapositiva, básicamente. Como os decía en un primer momento, lo de la patera es una falsa representación de la inmigración. Todos llevamos nuestra mente a una patera y a una persona de raza negra cuando pensamos en inmigración, es lo que se nos suele venir muchas veces a la cabeza, y esto representa un 3% de la realidad de la inmigración. Es decir, del último padrón actualizado de este mismo enero, hablaba de 47 millones de habitantes en España, teníamos una población extranjera de 5,3 millones, lo que supone un 11% de la población, y no hay que olvidar que como llevamos ya dos décadas de recibir muchas personas extranjeras, pues ya hay 2 millones y medio nacionalizados que no aparecen en esta estadística. Es decir, por lo tanto, la población de origen extranjero es tanto la que el padrón señala en 5,3, como los 2,4 que ya no aparecen en las estadísticas porque se han nacionalizado. Por lo tanto, estaríamos en 7 millones y pico de personas de origen extranjero, que principalmente llegaron en un boom de los primeros años de este siglo, donde llegaron 4 millones de personas, principalmente de Latinoamérica, y en cuanto a... sería la región mayoritaria de la inmigración que tenemos en España, es latinoamericana, ¿vale? Luego, en un segundo lugar, europea. Aquí tendríamos una mezcla de Europa del Este, que serían países menos avanzados económicamente, y luego tenemos nuestros vecinos europeos de países más avanzados económicamente, como Italia, Inglaterra y Alemania, que también están en estas estadísticas. Es decir, aquí están todos los extranjeros. Por lo tanto, cuando hablamos de inmigraciones, tenemos que ir separando y acotando a qué nos referimos. Y normalmente nos referimos al migrante económico, al que viene por una necesidad forzosa de buscarse una oportunidad económica en otro país, ¿no? Y entonces, de esos números que os he dado, rebajaríamos mucho a los que realmente vienen por motivos económicos. Pero, bueno, esa es una panorámica que os doy. Luego, de África, esa imagen de la patera que tenemos, del África subsahariana, prácticamente no llegan ni a 100.000 personas las que residen en España. La mayoría de ellas vienen de paso para saltar a otros países de Europa. Y sí tendríamos una comunidad marroquí importante, que sería el país mayoritario en este momento en España, con casi 900.000 personas residiendo en España, principalmente en Cataluña, en Madrid y en Valencia. En cuanto a qué repercusión tiene todo esto, porque aquí empiezan los debates necesarios, pero a veces un poco, como iremos viendo, un poco superfluos, porque empezamos a meter en un saco a personas que tienen distintas circunstancias de vida, distintos motivos por el que emigran, distintas procedencias, y ya veremos que acabamos haciendo etiquetas que son realmente bastante falsas e injustas. Pero por acercarnos a algún dato, deciros que, por ejemplo, en el tema de empleo, la repercusión que la inmigración tiene en España es claramente positiva. Mi tesis doctoral, precisamente, analizó las repercusiones socioeconómicas de la inmigración en las empresas españolas y los datos que yo veía, tanto en España como en países desarrollados, es que el balance económico de la inmigración en un país desarrollado es siempre positivo. Es decir, beneficia mucho al país de acogida. De hecho, en esa primera década de este siglo, el 50% del crecimiento del PIB en España se generó de la inmigración que llegó. ¿Por qué? Porque cuando ellos consiguen un trabajo, los que lo hacen de manera regular cotizan a la Seguridad Social, pagan sus impuestos, consumen como nosotros consumimos, y al final van generando distintos ingresos y movimiento económico. Pero es que cuando ocupan esos empleos, que muchas veces los españoles no nos apetece, como el servicio doméstico, la hostelería, la construcción, o trabajos duros como el trabajo agrícola, pues bueno, de alguna manera dan una movilidad a nuestro mercado de trabajo, cubren oportunidades de desarrollo económico que los españoles a veces no cubrimos, permiten una mayor movilidad del mercado, porque ellos son más adaptativos, son capaces de moverse de una ciudad a otra con menor resistencia que nosotros, y tienen mayor flexibilidad. Luego, favorecen en parte la competitividad, porque al final, bueno, pues ellos también, al ser más adaptativos, a veces aceptan salarios más bajos que aceptaríamos nosotros, entonces eso hace un mercado más competitivo. Nosotros, o los que los contratan, podrían decir que ganan al poder contratar a personas con salarios a veces bajos, pero en el fondo aquí está ganando todo el Estado por las repercusiones positivas que tiene en la competitividad, es decir, luego cuando llegan las crisis, los españoles quieren volver a sus empleos, y se genera ahí un poco de fricción, ¿no? Porque, bueno, pues no hay para, a veces para todos, ¿no? En cuanto al tema de la discriminación, ¿no? Podríamos hablar de si existe en España racismo, si existe discriminación, pues la respuesta es que muy poco. O sea, España es un país muy integrador, muy de acogida. ¿Puede haber racismo subyacente, que en el fondo no lo dices o no lo expresas? Sí, pero los observatorios de racismo y xenofobia de los organismos públicos, tanto a nivel nacional como comunidades autónomas, tienen unos índices de delitos por racismo o violencia por racismo ínfimos, bajísimos, comparados con cualquier país de Europa. Por lo tanto, somos un país muy de acogida y muy de integración, y los índices expresados sobre el racismo son muy bajos. Otra cosa es que sí que tenemos, derivados de nuestros miedos y nuestras inseguridades, una cierta visión mental en la que identificamos a veces la inmigración con conflictos, ¿no? Inmigración con delincuencia, inmigración con terrorismo, inmigración con el robo del chalet en la sierra, etc. Y son cosas que en algún caso han pasado. Efectivamente, existe la delincuencia, existen los robos, pero tampoco, digamos que las cifras son espectacularmente alarmantes. Es decir, lógicamente, entre el migrante económico que tiene a veces una dificultad, puede haber un mayor índice de delitos y lo que tiene que hacer el país de acogida, en este caso España, es tratar los delitos como se merecen. Y si hay un delito, pues hay que responder ante el delito con una sanción y las mismas normas para todos. Eso es lo justo con nosotros y con ellos, ¿no? El poner las mismas normas de juego. Pero tampoco nos dejemos llevar por esta identificación de la inmigración con eso, porque entonces estaríamos metiendo a cinco, o más bien al revés, estaríamos metiendo a los 100 inmigrantes si la inmigración fueran 100, en un saco que han generado tres. Entonces, no es justo que porque tres, cuatro, y esto es estadístico, hayan cometido una infracción, un delito, digamos que los 100 son delincuentes. Es injusto y es absurdo, pero a veces nuestra mente nos lleva a pensar esto, ¿no? Y luego hay una cuestión que no podemos obviar, que esto se politiza, ¿no? Esto se utiliza políticamente para polarizarnos, para buscar que unos son los buenos, otros son los malos, y generar falsos debates de inmigración. Sí, inmigración no, es un falso debate. La inmigración existe, existirá y ha existido. Es decir, no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de cómo afrontamos esta realidad, cómo la gestionamos, qué actitudes tenemos. Eso sí se puede debatir, por supuesto. Pero no nos dejemos llevar por esta cuestión, por eslóganes contra la inmigración ilegal, pero si es que el primero que está contra la inmigración ilegal es el extranjero, que es el primero que la sufre. Porque cuando hay una ilegalidad, es porque hay una mafia detrás, es porque hay alguien que está aprovechándose de estas personas. Y por lo tanto, ellos son los primeros que lo sufren, ni lo quieren. Y nadie quiere que las personas sufran y tengan una situación de ilegalidad o de irregularidad, ¿no? Por lo tanto, no nos dejemos llevar por esos eslóganes políticos que a veces buscan más los votos que la verdad de esta realidad. Y empecemos a llamar a estas personas por su nombre. Os he hablado hace un rato de Mateo, este niño que acaba de nacer en España, procedente de Ucrania. Pues vamos a llamarle Mateo, no le llamemos Moro, no le llamemos Chino, no le llamemos Panchito, no le llamemos Mena, no le llamemos extranjero, no le llamemos inmigrante, no le llamemos refugiado. Vamos a llamarle, pues como nos llamamos nosotros, pues Miguel, Javier, Donatella, Ana, José, como se llama cada uno. Eso, porque a que os gusta a vosotros que os llamen por vuestro nombre, a mí desde luego sí. Porque cuando me dicen Miguel, me siento representado en mi identidad de lo que soy y de quién soy. Por lo tanto, pues eso de que no le llamemos por su nombre creo que no es el camino, ¿no? Si no llamémosle es por su nombre. Y tampoco usemos etiquetas, ¿no? Porque Adela Cortina, que la conoce bien Javier, ¿no? Una experta en ética, y seguro que algunos de vosotros también, identificó que en todas estas cuestiones del miedo hacia el otro está algo que se llama la aporofobia, una palabra un poco así complicada, que es el miedo al pobre. En el fondo, todos tenemos cierto miedo a la pobreza, al desarraigo, al conflicto. Y esto es una explicación de por qué nos comportamos a veces y reaccionamos de ciertas maneras. Cuando uno tiene miedo, reacciona de una forma distinta a cuando no lo tiene. Cuando uno está inseguro o cuando uno se siente amenazado, reacciona de esa manera. Mira, por eso si la inmigración la vemos como un problema, ¿qué respuesta le vamos a dar? Pues las respuestas que se dan a los problemas. Entonces, va a ser desde la tensión, desde la dificultad, desde el conflicto. Si lo vemos como una realidad natural que tiene retos, que tiene dificultades, pero que tiene oportunidades también, entonces a lo mejor nuestra respuesta es diferente. Es decir, oye, tengo la oportunidad de descubrir la riqueza de esta persona, la riqueza de la cultura que trae en su mochila. España se construye todos los días por los 47 millones de personas que recibimos aquí, no solo por los que son de nacionalidad española. Por lo tanto, si de esos 47 millones, siete son de origen extranjero, estamos construyendo día a día un país nuevo, con la cultura de cada uno, con la tradición de cada uno. Y eso nos tiene que llevar a pensar que la cultura es algo muy valioso, pero que es algo que no es estático, es dinámico. Y la cultura cambia cada día. Y la cultura que es algo valioso se puede enriquecer o empobrecer cada día. Y por lo tanto, esas tradiciones, esa cultura, esa lengua, esa manera de hacer las cosas que traen otras personas de otros países, nos están enriqueciendo. que en algún caso nos empobrecen porque son negativas, también. Pero en su mayoría, mi valoración es que nos enriquecen. Pero a que ninguno de vosotros cuando oís hablar de Carolina Herrera pensáis en que es de Venezuela. Pensáis en una persona que es un icono de la moda y ya está. No pensáis si es de Venezuela o en Carlos Baute, que canta fenomenal. Nadie piensa que sea de Venezuela, sino que es un buen cantante. O Sakira, que es colombiana. A que nadie piensa que es del cártel de Medellín. Sakira no, porque la vemos como cantante. A Vargas Llosa, como argentino. A Benzema no le miramos como musulmán, le miramos como el crack de la temporada. Benzema, para los madridistas, ahora es, vamos, iba a decir una barbaridad, pero es nuestro ídolo. Pero no le vemos como musulmán y lo es. Ni a Zidane, que es argelino. Nadie piensa en que sea argelino. La gente piensa que es un señor elegante, entrenador de fútbol y que fue un gran futbolista. O a Cristiano Ronaldo no lo vemos como portugués. O a Luis Suárez, por hablar de un atlético y que no se me enfaden. No lo vemos como uruguayo. Ni a María Sarapova como rusa, ahora que miramos a los rusos con cierta antipatía. La miramos como la mujer de Enrique Iglesias, una gran tenista, una gran mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, si estas personas que son de otros países tienen un relumbrón social y tienen dinero, se nos olvida rápidamente su procedencia. Por lo tanto, no seamos injustos con los que no tienen dinero. Y de repente les miremos, ¿tú de qué país vienes? Entonces, esto de la aporofobia es una verdad como un templo. Al final, reaccionamos ante las personas por lo que nos generan, por esa sensación o emoción que nos generan. Y a veces, cuando vemos que puede haber problemas, pobreza o reto, pues nos echan para atrás. Ahora, si meten goles y o crean empresas o no tienen la culpa de venir de Rusia, pues no les decimos. No les decimos nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, en esto tenemos un dilema que es que lo que nosotros escuchamos en los medios de comunicación a veces es solo la parte gris del ser humano, ¿no? Unos menas agreden a una mujer. Una banda de rumanos asalta un chalet en la Sierra de Madrid. El extremismo islámico reivindica el atentado. Al final, salen estas frases de estos moros, estos panchitos, estos rusos criminales, estos colombianos que son unos logadictos, que no sé. Entonces, volvemos un poquito a reflejar estereotipos que vienen también un poco a veces alentados desde medios de comunicación. Entonces, por otro lado, me consta que muchos medios intentan no sacar estas etiquetas y que ahora cuando hablan de ciertos delitos no dicen un colombiano ha matado a no sé quién, sino dicen una mujer ha sido asesinada, no sé dónde. En cualquier caso es un drama, pero la manera en que comuniquemos las cosas y cómo si las ponemos etiquetas o no las ponemos van generando una conciencia social ante una realidad. ¿Y nosotros qué somos? Yo os decía que yo me encuentro esta tarde aquí en familia con vosotros porque os conozco a muchos, porque estoy muy a gusto aquí y porque somos una familia no es porque me lo estoy inventando yo y si somos una familia humana pues aquí caben todos o el hijo menor que ha salido más morenito lo vamos a dejar fuera pues en el fondo si vemos al ser humano como una familia y yo así lo veo pues así tendríamos que tendríamos que vivir ¿no? Y entonces tendría que desaparecer el nosotros y ellos nosotros los españoles ellos los inmigrantes nosotros los que tenemos cosas ellos los que no tienen entonces esto es un dilema que yo os invito a superar de si somos personas o somos inmigrantes creo que está clara la respuesta ¿no? somos personas y formamos parte de la familia humana aquí os pongo la foto para seguir con los nombres de un proyecto en el que estoy trabajando que es un proyecto de repoblación rural en un pueblito de la comarca del barco de Ávila hemos empezado a trabajar un proyecto de repoblación e integración hemos seleccionado con la ayuda de la fundación Altius a cuatro familias de origen extranjero y os voy a decir cómo se llaman tenemos en primer lugar a la izquierda Sairelis y Aluís son refugiados venezolanos y tienen dos hijos a su derecha son Leslie y Eduard son peruanos ya tienen nacionalidad española llevan ya años en España a su derecha Ana y José Manuel podríamos hablar de nombres muy españoles ¿no? ellos son refugiados refugiados venezolanos aunque le veáis tan buena pinta vienen por el régimen de asilo a España a la derecha esta señora es una vecina del pueblo que nos está ayudando en la integración de las familias que se llama Isabel a su derecha está Tarik que es de Marruecos y que es una bellísima persona su mujer no sale en la foto porque estaba con COVID y luego este chaval es el hijo más pequeño de Eduard y Leslie una trabajadora social de mi equipo y este peote de la derecha soy yo bueno pues esto es en el losar del barco de Avila es un proyecto que nos han pedido los vecinos del pueblo que se se estaban quedando muy tristes por la España vacía que se están quedando los pueblos vacíos entonces diseñamos un proyecto que respondiera a los retos los pueblos que quieren más gente y personas que quisieran vivir en un pueblo y estas cuatro familias que tienen diez niños en total fueron seleccionadas de una preselección de 160 familias que se interesaron en el proyecto y llevan ya dos meses y medio en este pueblo están aprendiendo el oficio de agricultores para empezar a trabajar en sus parcelas a partir de dentro de diez días sembramos la alubia del barco en el pueblo y van a vivir tanto de de la agricultura como de otras de otros oficios que van a hacer y vamos a la última parte de esta exposición y luego ya habláis los importantes que soy vosotros la inmigración en la historia de la iglesia y en la y en la biblia si miramos desde el foco de la iglesia católica y vamos a la biblia encontramos que la gran historia de de la salvación empieza con un pueblo peregrino que es el pueblo de israel dios escoge al pueblo de israel y que hace esta gente todo el día de acá para allá o sea la historia de la iglesia empieza con un pueblo peregrino buscando un sitio donde vivir buscando la tierra prometida entonces en la biblia ya en nuestro en nuestro planteamiento principal nos encontramos el pueblo escogido es un pueblo inmigrante es un pueblo que se tiene que buscar la vida para buscar la tierra prometida y luego tenemos distintos pasajes como este de levítico que dice la tierra es mía porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo habrá una misma ley tanto para el forastero como para el nativo en hebreos 13 dice no tenemos aquí ciudad permanente y la historia del propio jesucristo es que los pobres jesús y maría no encontraban posada para el nacimiento de jesús y tenían que ir los pobres buscando de pueblo en pueblo y de casa en casa un lugar para que el hijo de dios naciera y después una vez nace el pobre tiene que salir corriendo otra vez para egipto porque le perseguía herodes por lo tanto fijaros en la propia historia de jesús como está desde el principio la cuestión de no tener una patria de tener que salir huyendo a la primera y luego en su vida pública andar de pueblo en pueblo predicando la buena noticia por lo tanto cuando al final dice cristo el hijo de dios no tiene donde reclinar la cabeza no era una frase hecha era una constatación de lo que estaba siendo su vida en mateo 8 o el título de la ponencia era forastero y me hospedasteis es decir en el cristianismo cuando le preguntan los discípulos a jesús cómo sabemos si actuamos bien como discípulos tuyos y dijo les dijo que lo que hagáis con el otro me lo hacéis a mí y si cristo dijo yo era forasterio y me hospedasteis que está diciendo que cuando encontremos a un forastero nos encontramos con cristo luego tenemos un par de reflexiones de los padres de la iglesia esta de benedicto que nos dice un orden justo de la sociedad es tarea del estado no hay orden social por justo que sea que haga superfluo el servicio del amor la caridad se caracteriza por responder a necesidades del prójimo por amor sin ideologías y gratuitamente o san juan pablo segundo que nos hablaba en esta cuestión de que hay un derecho a emigrar de toda persona pero también tendrían que tener el derecho a no emigrar porque al final la migración en muchos casos es un drama el tener que abandonar la patria forzosamente sabéis que en el vaticano si no os lo cuento hay un organismo que se ocupa de los inmigrantes es decir hay un un consejo dentro del vaticano que se ocupa de que las personas desplazadas de su país pues se encuentren sacerdotes se encuentren redes de la iglesia en los países a donde van y dice en este consejo para los migrantes itinerantes debemos desarrollar una verdadera y propia cultura de la acogida esta sería la palabra clave ¿no? acoger afrontemos la realidad no solo por sus ventajas sino convencidos de la necesidad del bien común universal y por último estas reflexiones del Papa Francisco que nos dice que esta cuestión de la que estamos hablando se trata de nuestros miedos se trata de caridad de dejarse conmover ¿no? eso es moverse por el otro se trata de nuestra humanidad de la compasión se trata de no dejarles a otros las migas del banquete sino de compartir la mesa con los demás de poner a los últimos los primeros de que la persona todas las personas deben estar en el centro y de construir una casa común si recordáis laudato sí si no os recomiendo leerlo habla de que este mundo como decíamos antes es una familia y una familia necesita una casa un hogar y esa casa común es la casa de Dios y de los hombres y para terminar repaso algunos de los conceptos que he ido exponiendo y ahora espero vuestras preguntas pues empezar por lo que os decía que hablamos del camino de la vida naturalmente de que no estamos hablando de un fenómeno social conflictivo no estamos hablando de la vida de las personas y hoy les toca a unos y mañana nos toca a nosotros es decir el vídeo os ha enseñado unos testimonios pero la vida nos enseña que esto va cambiando en cada momento tratar de evitar etiquetar a los demás básicamente porque es injusto ¿no? usar un lenguaje respetuoso al final como construimos la acogida como construimos la integración la integración por cierto que la define la Unión Europea como un camino bidireccional es decir no puede haber integración si no se ponen en camino el autóctono y el extranjero ¿se ponen en camino para qué? para encontrarse y si no hay encuentro si no hay relación no hay integración o sea no se trata de que uno llegue aquí y se aprenda la constitución y se ponga a cumplir se trata de que esa persona se encuentre con otras personas y que de esa relación y de ese encuentro es donde sale la integración de unos con los otros no solo de de una parte por lo tanto utilizar lenguajes respetuosos inclusivos llamar a las personas por su nombre evitar el nosotros y ellos evitar hacer esos grupos excluyentes la sociedad y como inspiración de nuestra fe cristiana caridad para todos construir paz y orden sí para todos es verdad que necesitamos que esto se gestione bien ordenadamente para que tengamos paz y por último por no decir lo primero Jesús es un ejemplo de cómo responder si queremos una respuesta a cómo deberíamos responder qué actitudes deberíamos tener mirar a Jesucristo no hay mucho más que decir muchas gracias aplausos 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 broadcast voz 40 40 62 46 62 67